Bienvenidos al Top 10 de Infobae, los contenidos más virales de todas las redes sociales, los vas a poder ver todas las semanas acá. Nació Max, la bebé con nombre de varón de Mark Zuckerberg y su esposa oriental. ¿Y dónde lo anunció? Obviamente en Facebook y tuvo mil millones de millones de likes. Si hay dos personas que amo son Jimmy Fallon y Adele y se juntaron para cantar una de mis canciones favoritas que es Hello. Ah, sí, vos fan, ¿crees que habías visto todos los goles de Messi? Bueno, no, resulta que ahora acaba de salir uno inédito de cuando Messi era un cebollista, podríamos decir, tenía 12 años. Míralo. Si va a Bascaglia, ahí la va buscando Jiménez, ahí la tiene Jiménez, buen engancha de 7, están dos en el camino, toca para Messi, buen engancha de Zurrito, atención, puede estar el segundo. Kylie Jenner, la diosa del momento, hizo una foto para la revista Interview en silla de ruedas y la tuvieron que retirar de todos los medios. Ella salió a pedir disculpas y sin embargo, esta es la foto que no quieren que veas y nosotros te la mostramos. La marca EDECA cosechó en tan solo unos pocos días más de 20 millones de views en YouTube. Mirá el fantástico comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a hacer el próximo año! ¡Nos vamos a hacer el próximo año y luego se va a funcionar! ¡Fruyelie Weihnachten, papá! ¡Hasta pronto! ¡Fruyelie Weihnachten, papá! 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 Otro contenido con mucha viralización en YouTube fue saber qué comen los astronautas de la NASA en el Día de Acción de Gracia que es muy popular en Estados Unidos. ¿Querés enterarte? Acá lo vas a ver. Las redes sociales están cumpliendo un rol transversal en el comportamiento humano. En este caso han servido para salvar la vida, gracias a Dios, de la cantante Zainido Conor, que a través de su Facebook personal publicó una carta suicida y gracias a la misma muchos de sus fans y familiares se pudieron acercar y salvarle la vida. Chris Hemsworth subió a Twitter una foto que causó mucha revolución porque se lo ve sensiblemente más flaco. Esto lo hizo para personificar el rol de un navegante que caza a la ballena Moby Dick en la película En el corazón del mar. Dos potencias se saludan, decían de Reagan y Gorbachev, y esto lo podemos decir también de Pep Guardiola y Luis Enrique, acá en Vine. Sin lugar de dudas, una de las grandes estrellas de Instagram de este país es Olivia Alfonso. Acá vemos como ella es igual a su mamá, Paulita Chávez. Este fue el Top 10 de Infobae, lo mejor de todas las redes, los contenidos más virales que no te podés perder y acá los vas a ver.